bienvenidas bienvenidos a otro vídeo de oeste analógico mi nombre es emiliano hoy vamos a hacer la review de la zenith 12 xp les voy a contar cómo funciona la zenith 12 xp la verdad es que es una cámara que me sorprendió positivamente zenith tiene cámaras dentro de una gama media de cámaras es una marca bastante cuestionada en algunos aspectos como que quizás no sea tan confiable hay gente que ama zenith y les encanta la rusticidad de por decirle por poner un adjetivo de este estilo de cámaras hay gente que no le gusta para nada la verdad para mi opinión hay modelos bastante buenos este me parece que entra dentro de esa gama hay modelos medios polémicos o que quizás no terminan de funcionar también casi todas las marcas en mayor o menor medida tienen modelos muy buenos y modelos cuestionables creo que la ventaja de zenith es que la relación precio calidad que tiene está bastante acorde es decir la zenith en general se pueden conseguir mucho más económicas que otras reflex por lo tanto me parece que en ese sentido hay bastante coherencia entre el precio y la calidad y por lo tanto está muy bien luego bueno ya pasando a cómo funciona la cámara creo que está súper bien es una cámara completamente mecánica y manual o sea la pila es sólo para el fotómetro en la pila lleva la lr 43 y ese es un detalle no es una pila tan habitual de conseguir no de conseguir sino de que las cámaras utilicen ese esa pila es como la lr 44 pero un poquito más finita pero vale lo mismo y se consigue sin mucho problema por lo tanto es simplemente un detalle de esta cámara que no va con la lr 44 que sería lo más habitual sino va con la lr 43 después acá tenemos el dial de velocidades de obturación tiene de 30 a 500 esas son las velocidades de obturación posibles y tiene bulbo para exposiciones prolongadas no tiene un montón de velocidades de obturación es decir podría tener velocidades más bajas podría llegar hasta un segundo es más habitual tener más velocidades la verdad es que muy rara vez uno dispara debajo de la fracción de 1 30 o sea de un segundo dividido 30 y me parece que está bien de todas formas no es completo el dial podría tener más sí pero bueno es lo que hablábamos antes de la relación precio calidad entonces antes de acá elegimos la velocidad obturación yo ahora voy a poner en 30 desde acá cargamos desde acá disparamos cargamos disparamos después tenemos otra opción que es habitual en la zenith no sé si están todos los modelos en la mayoría que lo de los que yo tuve si está que es que ponemos el dial en bulbo bulbo es para exposiciones prolongadas entonces yo cargo y mientras yo tenga acá apretado el obturador va a estar abierto y va a estar ingresando luz lo que pasa es que tengo que estar con el dedo acá apretado entonces lo que yo puedo hacer es poner acá el dial en bulbo cargar disparó corro para el lado de la t y queda trabado el disparador entonces supongamos que yo quiero hacer una exposición nocturna quiero hacer fotografía de las estrellas o que sea algo que necesite tener la cámara bastante tiempo con el obturador abierto hay otros medios pero me parece que la cámara venga incorporada con algo que nos soluciona esta situación está muy bien la verdad que le hace bastante completa entonces bueno ponemos en bulbo hacemos así la cámara queda en el tipo de montada sin necesidad necesidad de que nosotros estemos así apretando moviéndola con el mismo pulso cuando queremos terminar la exposición volvemos a girar y vuelve me parece que habla muy bien de la cámara que tenga eso después el lente en este caso eso es lo que les quería comentar que me pareció muy interesante en la zenith habitualmente viene el lente helio 58 milímetros f2 la verdad es que la mayoría de las épocas por digamos por muchísimo tiempo las cámaras reflex venían con un lente 50 milímetros era el lente estándar hubo en otro momento yo no podría decir el momento histórico no soy conocedor de la historia la fotografía como para decirles en qué momento se empezaron a incorporar más las los lentes de distancia focal variable como éste pero imagino yo que es cuando se apuntó un mercado más más masivo y esta cámara es de mediados de los 80 es del 83 y ya podríamos estar pensando en cámaras que fueron apuntadas a venderse mucho más masivamente por lo tanto era como método de venta era bastante más copado quizás proponer una distancia una distancia focal variable o una distancia focal variable es decir tener un ángulo de visión variable por lo tanto este lente no es un lente fijo no tenemos un solo ángulo de visión sino que es un lente 35 70 tenemos desde un angular no tan angular digamos pero 35 ya estaríamos en una posición angular pasando por 50 que suena el lente normal y siendo hasta el 70 que es un tele corto un tele objetivo corto está muy bueno me parece un lente que es muy versátil quizás también para hacer que sea de una distancia focal variable estos lentes son un poco menos luminosos no termina de ser para mí eso una desventaja tampoco y me parece interesante el lente que le pusieron la verdad que está súper bien construido tiene montura m42 que esa rosca o sea lo sacamos a rosca el lente y lo volvemos a meter así directamente y listo desde acá tenemos los anillos de enfoque hay perdón de acá tenemos las aperturas de diafragma desde acá tenemos el anillo de enfoque y para enfocar nosotros miramos por nuestro visor este esta cámara tiene anillo de microprismas que vemos en el centro del visor un anillo como con puntitos si lo ven van a entender bastante simple lo que digo lo voy a explicar con palabras algo que sería mucho más fácil ver y cuando vemos el nítido estamos en foco y cuando vemos como nublado estamos fuera de foco es bastante preciso el visor no es particularmente luminoso pero está bien es todo está enmarcado dentro de lo que hablamos al principio de la relación precio calidad si o sea en mi opinión y después tenemos para el fotómetro dos leds el fotómetro dos para accionar lo apretamos un poquito el disparador y se acciona el fotómetro tenemos un led abajo o sea son dos leds rojos abajo marcaría que está sube expuesto arriba marcaría que está sobre expuesto y cuando empiezan a titilar los dos leds los dos los dos leds cuando empiezan a titilar los dos leds estaríamos la exposición correcta no termina de ser particularmente cómodo el titilado del led pero bueno eso es una es algo que a mí me parece tampoco está mal después bueno acá tenemos el selector de asas que tenemos desde 25 hasta 400 lo movemos desde acá básicamente es una cámara como hablábamos antes con fotómetro incorporado por lo tanto ustedes van a elegir la velocidad obturación la apertura de diafragma y con el asa del rollo que le hayan colocado la cámara va a poder medir son las tres variables que usa la cámara para poder calcular la exposición correcta tiene timer cosa que me parece que está súper bien entonces si queremos usar el timer tren que voy a disparar porque está vamos a poner acá cargamos bajamos y tiene algo que está muy bueno que es el botón eso no es que no sea habitual hay muchas cámaras que lo tienen no es lo más habitual y me parece un detalle que estás copado que tenga como no sé si la sube de gama porque me parece que es un montón decir eso para algo tan simple pero es un detalle que podrían no darle puesto y lo se lo pusieron así como esto de la t que les decía antes para para no estar ahí con él con el dedito apretando si bien es algo más habitual y tienen varios modelos de zenith eso me parece que está bueno que tenga esos detalles después acá tenemos la zapata para flash esta cámara vino o sea es que literalmente no tenía uso hasta tiene este plástico que yo por ejemplo en mi cámara digital ya lo perdí que es el protector del flash acá tenemos el cable de sincronización esto acuérdense que les va a aparecer por acá arriba igual que hicimos un vídeo explicando un poquito de los flashes para cámaras analógicas en caso que tengan un flash con zapata caliente con zapata fría como conectar y también les voy a pasar les voy a dejar acá a continuación el vídeo que hicimos de pilas para cámaras analógicas por esto que le comentaba de esta cámara que usa puntualmente esa pila creo que es una cámara que está muy completa para mí no le falta nada o sea no no pretende ser más de lo que es la cámara cuando la uso me da bastante hay algunas veces que uno agarra cámaras y es como que te una sensación de que la es muy frágil o sentís que no va a durar nada la verdad que no me pasa con esta cámara la siento que está muy muy bien construida y me parece que es una cámara que realmente recomiendo y como les decía al inicio me no es para pagarla muy cara tampoco y chequeen que funcione porque es algo importante en zenith asegurarse que su funcionamiento sea correcto luego de eso es muy copada y también este modelo puntualmente a mí me vino con un bolso azul muy lindo original de zenith vino con una correa vino con la con una tapita muy linda o sea es una cámara que tiene bastantes otros detalles entonces me parece que está bueno eso también y bueno si les gustó el vídeo gusten lo suscríbanse al canal si les gusta compartan luego con sus amigos amigas amigues fotógrafos fotógrafas y todo esto y bueno recuerden que nos pueden seguir en facebook y en instagram y nos vemos en el próximo vídeo